Ya me estoy agotando De tanto caminar Hace dos horas que ando Detrás de un poco de gran Sigo dando vueltas solo Y me digo otra no hay Parezco un alienado de nar Que no sabe dónde estar Yo quiero mis pedazos Porque no me lo das Y yo ya puse plata Y el pedazo no está Yo quiero mis pedazos Porque no me lo das Y yo ya puse plata Y el pedazo no está Zanibor Bendigo a tu hermana, maldita es la ciudad Yo solo tengo ganas de pensar en llorar Yo quiero mil pedazos, no quiero, no quiero nada Yo ya me lloré, no quiero nada, no quiero nada Yo quiero mil pedazos, no quiero, no quiero nada Yo ya me lloré, no quiero nada Yo ya me lloré, no quiero nada Y el pedazo, y el pedazo no está Yo ya me lloré, no quiero nada ¡Gracias!